el beato enrique suso de la orden dominica hizo un pacto con otro hermano de la orden por el cual cuando el primero de ellos muriera el sobreviviente ofrecería dos misas cada semana por su alma y otras oraciones también sucedió que su compañero murió primero y el beato enrique comenzó inmediatamente a ofrecer las prometidas misas continuó diciéndolas por un largo tiempo al final suficientemente seguro que su santamente muerto había alcanzado el cielo dejó de ofrecer misas grande fue el arrepentimiento y consternación cuando el hermano muerto apareció frente a él sufriendo intensamente y reclamándole que no hubo celebrado las misas prometidas el beaco el beato enrique replicó con gran arrepentimiento que no continúa con las misas creyendo que su amigo seguramente estaría disfrutando de la visión beatífica pero agregó que siempre lo recordaba en sus oraciones hermano enrique por favor dame las misas le dice el fallecido pues es la preciosa sangre de cristo lo que yo más necesito lloraba el alma el beato comenzó a ofrecerlas y con redoblado fervor ofreció misas y absoluta certeza de su liberación y luego fue su turno de recibir gracias y bendiciones de toda clase por parte de su querido hermano liberado y muchas más veces de las que hubiera esperado muchos de nosotros le ofrecemos misa a la persona simple y llanamente cuando nos acordamos y yo también tengo la certeza de que hay personas que escuchan mis vídeos y dicen si yo voy a ofrecer esta semana yo voy a ofrecer este domingo y después entonces se les olvida porque estamos nosotros lamentablemente involucrados en tantas cosas que el tiempo pasa muy rápido y yo les recuerdo si hay alguien interesado en que nadie suba al cielo es el demonio por eso es que se ha perdido la devoción a nivel mundial por eso es que nos hemos protestantizado de una manera terrible me da mucha pena escuchar católicos que dicen que hay que rezar por los vivos para que dios le dé paz y conformidad y se olvidan del difunto mis hermanos yo cada día más compruebo que esto es real porque comienzo yo a pensar hay gente tan mala tan mala que de verdad no puede ser que mueran y no paguen lo que han hecho y hay otros que son tan cínicos y hacen tanto daño en el mundo que no es simplemente que vayan a pagar las consecuencias es que tienen que quedar muy profundos porque es mucho el daño que hace y también he conocido personas buenas de buen corazón que le hacen tanto daño y uno se sorprende decir señor porque tú permites eso y son personas que se están santificando que viven su cruz con paciencia con nobleza con dignidad de una manera sorprendente entonces yo comienzo a observar cuando me cuenta la gente sus problemas de todo lo que ha vivido que son cosas terribles y al final dios le da una paz que es increíble ahí tú te das cuenta que son gente que se están ganando el cielo lo mismo pienso de las almas del purgatorio si necesitan misas pero es que son tantas las almas que lo necesitan realmente que también por la misma situación que está viviendo el mundo no sabe que son pocas la gente que están subiendo al cielo porque miren este mismo ejemplo que acabamos de leer de este beato enrique suso donde el alma del compañero que subió al cielo recibió por su intercesión muchas gracias y bendiciones si el mundo va mal quiere decir que poca gente está subiendo al cielo para ayudar ni a no ayudarnos a nosotros con nuestras gracias y las bendiciones que necesitamos por eso hay que tomarse el tema en serio por eso es que más que una forma de piedad por aquellos que no pueden pedir por ellos mismos es una forma de nosotros recibir liberación en nuestro entorno en nuestras familias en nuestras situaciones para que nosotros vamos cultivando desde la tierra el reino de dios y que las personas no sólo puedan estar en la visión beatífica en la gloria de dios sino que también a nosotros nos puedan llevar las gracias de las bendiciones para la salvación de nuestra alma y voy a insistir siempre bendiciones para el alma no pidan nada material porque el diablo a usted lo quiere que tenga la conciencia sólo en la tierra jesucristo que usted quiere que se desapegue de lo mundano y el diablo lo quiere atar a todo lo que usted puede ver que su fe sea mucho más grande que sus anhelos corporales el que tiene fe no tiene miedo pero el que tiene fe está simple llanamente pendiente a jesucristo a cumplir su voluntad hasta que no comprendamos esto no vamos a llegar a una pureza de intenciones y más bien nos vamos a arrastrar como la serpiente en este mundo buscando cosas pasajeras busquemos mis hermanos lo eterno porque nosotros tenemos el anhelo en nuestro corazón de buscar la presencia del señor nuestro corazón le pertenece al señor y hasta que no descanse en él no tendremos paz y entonces también busquemos la paz de todas estas almas que sufren tanto que están consumiendo lo tanto fuego su alma que tienen tantas dificultades en el purgatorio que están sufriendo seamos nosotros también partícipes de este gran amor llevemos esas almas al corazón de jesús en cada eucaristía cada vez que tengamos la oportunidad y si no podemos ir a misa enciendan sus velones por las almas del purgatorio especialmente por la liberación de su familia por sus familiares hagan así en requien si es posible hagan el rosario a la virgen maría de rodillas frente a los velones y pidan para que estas almas oren por sus intenciones también que el señor los bendiga los guarda le muestre su rostro y los salve a la virgen maría de rodillas frente a los viajeros